Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Qué feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice el querer. El que a hierro mata, a hierro morirá en su destino. ¿Qué es su destino? Acompáñenme, amigo, en este dolor. Sírvase un trago a mi favor. No me dejes solo con esta botella. Ella se fue y de mi sebul. Lo más triste es que la amo. Yo la sigo amando y si quisiera odiarla, no lo puedo hacer. Mil razones yo tengo por favor olvidarla. Pero el corazón no quiere ceder. No la quiero olvidar.